Hola a todos, la mejor carta de presentación que puedo haceros por mi parte y por mis compañeros de candidatura es nuestras trayectorias, tanto como personas y como trabajadores, puesto que nos conocéis durante muchos años en este mismo barco llamado Licar, y como luego dicen que las palabras se las lleva el viento, yo os voy a lanzar nueve letras que ordenadas dan una palabra que tiene mucha importancia. Va por vosotros. Por trabajar humanitariamente y con dignidad. Que el miedo no decida por ti. Por la dignidad laboral y personal. Tú decides, vota CGT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!